Atención la gente en el mundo, atención para la gente en el mundo, el que quiera escucharnos en el mundo es a través de la aplicación Los 40, buscas Los 40, ubica tu país, República Dominicana, tú le da, descarga la aplicación y la tienes para ti y puedes escuchar como siempre el show perfecto en vivo en el mundo a través de la aplicación Los 40. Tu rendimiento está bajo y no soportas el estrés. Dile adiós a ese agotamiento y a ese estrés con Fosfo B12. Fosfo B12 es energía para tu vida. Activa la energía, activa la energía, activa la energía, vive tu vida. De venta en toda la República Dominicana, distribuidor exclusivo, laboratorio Sued y Fargesa. Activa la energía, activa la energía, activa la energía, activa la energía. En el show perfecto. Hay mucha información, empecemos con lo local antes de irnos con lo internacional. Con el concierto del fin de semana o con qué, ya eso se habló, ¿verdad? Sí, claro. Demasiado, pero todos los días sale algo nuevo al respecto. ¿Cómo? ¿Cómo? No lo den ahí, miren ahí. Señores. A ver. Manolo, ¿tú no tienes Telegram? ¿Eh? Te voy a poner un grupo. No, gracias. ¿Él qué? Sí, en este te voy a poner el grupo. Ok, bueno. Pues vámonos con el show perfecto. Señores, hay mucha información y yo quería esperar un tiempo como oportuno para desglosarla. Señores, esto es internacional. Puff Daddy, yo creo que ya comentamos a principio de semana, dimos un adelantito, de que está siendo investigado. Él ofreció un dinero, creo que 150 mil dólares, para que lo liberaran. No, una fianza. Una fianza, exactamente. 50 millones. Y no le dieron nada. No se la dieron. Gracias, para él no es nada. Perdón, pero no se la dieron porque hay pruebas suficientes a mi entender. Con todo lo que ha salido a través de las redes, hay pruebas suficientes que lo implican a él. Ahora bien, salió su ex esposa con unas acusaciones también. Qué raro. Y ella ha escrito un libro, como una especie de memorias, en donde habla de cosas que ella encontró, videos que ella encontró, en donde lo implica feamente al señor Didi. Hasta se dice que pudo haber abusado de Justin Bieber. Incluyendo encuentros íntimos con menores de edad. Con respecto a lo de Justin Bieber, me gustaría, me encantaría que él ya hablara sobre el tema, porque mucho se especula y mucho se habla, pero él todavía no ha dicho nada. Y hemos visto, él está haciendo creo que un reality con su pareja y se hizo una entrevista en donde él hablaba de, donde se hablaba de su tema económico, que tuvo una baja muy fuerte, económica, porque la esposa y el embarazo le consumen mucho. Pero sí me gustaría que él hablara claramente sobre ese encuentro que tuvo cuando tuvo 15 años con Puff Jari. Lo increíble del caso, ya no debe sorprender, porque lo he dicho, lo peor que se diga o que haga un artista, ahora resulta que es mejor en este tiempo, en este tiempo tan extraño. Los streaming de él están subiendo muchísimo. Ay Dios mío. La gente está yendo a consumir su música más. Sí, la gente está más loca. O sea, mira el nivel que estamos. En vez de generar un repudio y que le bajen, y que mucha gente dejar de seguirlo y dejar de consumir su música y quitar su suscripción a lo mejor de Puff Jari, no, no, lo que lamentablemente le ha subido. Sí, pero eso te dice de esta generación. De lo dañado que está el mundo, claro. Es para recibir, porque hay una cosa, es evidente que él es culpable. Señora, nada más hay que ver lamentablemente aquel video que se hizo viral de él persiguiendo a la ex esposa y agrediéndola, que él mismo pidió excusa, yo era un monstruo, yo era él, yo creo que aquí ahora más pruebas, peores de las cosas que él ha hecho han salido. Los aceites. Me hacen llegar una información que tiene que ver con el caso Rochi. Hoy. Según información, hasta el momento, una información que da a entender que el consulado le está solicitando la sentencia de descargo del caso de la menor y que no tiene la sentencia de descargo todavía. Y le están pidiendo, recuerdan que yo le dije, ellos se quedan para investigación. Ok, bien, déjame ver si ya tú estás limpio de eso. Ok, limpio. Déjanos el pasaporte aquí, se quedan con el pasaporte, investigan, que tú te correcto en todo lo otro. Parece que esa otra parte falta que tienen que llevar. Por eso, tú ves que ellos decidieron, después que habían congelado las fechas que tenían aquí en el país, decidieron abrirla y hacerla, porque no se sabe realmente a ciencia cierta cuándo a él le van a conceder el visado. O sea, él salió de prisión y todavía tiene ese tema abierto. No fue que se cerró definitivamente ya. Él no está con toda la de la ley, con las, valga la redundancia, leyes dominicanas. Entonces, parecería que todavía la sentencia, porque usted sabe que hay veces y reenvío, en reenvío, el caso se queda como en un limbo, pero no hemos visto, porque él salió de prisión. Exacto. Pero también se dice que por no tener pruebas suficientes, tú no puedes estar en prisión. Exactamente, pero él tiene que llevar entonces el certificado de descargo. Miren aquí, yo estoy descargado de eso también. Eso es como cuando tú ves de un carro que tú tienes que descargarte la matrícula para saber qué es cierto. Parece que todavía falta ese pequeño detalle. Hace unos días salió una información en las redes sociales de que le iban a cambiar la calle Nicolás de Obando, para el nombre de nuestro, el ícono, la máxima representación del merengue en la República Dominicana para mí, nuestro ídolo ya, verdad, físicamente Johnny Ventura. Así es. Veo mucha gente como opinando, diciendo que debieron de tomar otra calle. Porque ya es un hecho. Ya la cambiaron. Que las cosas que hizo Nicolás de Obando, que si uno busca la historia, sí hizo muchas cosas. Un dañado. Nicolás de Obando lo hizo daño. Pero vamos a ser honestos. Me disculpan todos los patriotas de esta basura de país, que lo es muchas veces. Escuchen bien. Tú puedes diferir de tu país, pero no insultes al país. Porque, por ejemplo, vi gente que no, porque si no hubiera sido por George Washington, no hubiera pasado tal cosa. No me hable de eso. No me hable de George Washington. Que aquí todo es de Juan Pablo Duarte en adelante. Oye. Esto no es George Washington, ni Abraham Lincoln, ni Winton Churchill. Ok. Esa gente no vino a hacer nada aquí. ¿Y eso cómo hace Kina con lo de Nicolás de Obando? No, lo que voy a decir, porque dicen que debieron de tomar otras calles y que esa gente sí son importantes. O sea, para la República Dominicana, Johnny Ventura sí fue más que cualquier calle que esté aquí. Más que cualquier calle que esté aquí. Que cualquier nombre. Merece el nombre. Merece eso y más. Johnny Ventura. Hay calles que... Cúseme. Hay calles que yo reconozco que a mí me da vergüenza caminar por ella, pero el nombre que tienen, como hay aeropuerto que me da vergüenza y carretera. O sea, porque la clase política dominicana es una de las clases políticas más vergonzosas que se tiene en el mundo, que son indignas. Pero ya están puertas. Yo no tengo de otra. Lo vuelvo y la paso con dolor. Pero sin embargo, ponerle a una calle el nombre del maestro Johnny Ventura es dignificarlo. Lo vale. Es hermoso. Claro que sí. Le toca, le toca, le toca. Hay muchas calles que le han puesto nombres por la ambonería de los políticos y cobardía de los políticos dominicanos. La mayoría son cobardes y lambones. Han puesto nombres incorrectos, nombres que no se lo merecen, que avergüenzan la historia de la República Dominicana. Sin embargo, esta dignifica al maestro Johnny y al merengue de la República Dominicana. Y decir que el que ha leído un poco de historia, usted que no lee nada, que nada más vive leyendo chisme, desde la época de Trujillo, que duró 30 años gobernando este país lamentablemente, Trujillo le ponía el nombre a las calles y avenidas de la familia de él, de él. Aquí hay calles y avenidas e instituciones que tenían el nombre de la familia de él, que no se lo merecen lamentablemente. Pero mire el Robert Rick Cabral, el hospital infantil, todavía le dicen Angelita. Sí, el Angelita. Hola, y el Trujillo, el Angelita. Sí, 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 la gente se queda. Pero mira, tú sabes que una propuesta que hizo mi compañera Katrin Caravaggio, y me pareció genial, era en una de las estaciones del metro, sí colocar un mural y ponerle a una estación el nombre de Yoni Ventura. Incluso cuando dice la locutora que dice en el metro, porque una lo dice, creo, estación tal o estación Yoni Ventura que suena hasta un merenguito. Claro. Eso sí sería hermoso, un mural espectacular, y que lo veamos siempre y que suene ese merenguito. Eso sí, o que se la pongan, él no vivía por Arroyo Hondo, era. Sí, correcto. Una de esas calles de Arroyo Hondo. No, y Camino Chiquito, la puedo poner. La Camino Chiquito. Y que ojalá. Exacto, que no dicen a Camino Chiquito, explicamos. Es verdad, eso sí, se podría. Yelida. Yelida es una leona. ¿Está embarazada? ¿Sabes? No. Yelida sabe, como, pa, aquí es. ¿Cómo meterle al bloque? Sí, le metí al bloque, una leona. Sí. La maestra, Yelida. La gran maestra. Es complicada, pero es indisciplinada. Muy bella, muy bella. Una muchacha buena. Me ve, me abre los brazos. Ya no me diga más. No, no está bien, indisciplinada. Mira, Yelida. Ella va a querer venir. Dice que hay que declarar persona no grata a Fausto. Ay, le dio su boche a Fausto. No, pero le dio su boche. Ella le dio su boche a Fausto. Y no, y mira, no estoy en desacuerdo con lo que ella decía. Pero Yelida lo probó que a Fausto. Sí. Mira, no, no, no. Ella le dio su bochazo a Fausto. Porque Fausto. Pero tú te das acuerdo con ella. Que hay que declarar a Fausto. No, no, no. Persona no grata. Es un disparate, es un disparate. Pero sí que Fausto muchas veces. Le va a responder ahorita. Con el comentario que hizo Fausto haciendo referencia a la relación de Tecachi con Yailin. Él sí hablaba y le decía a Tecachi que como él vino para acá a buscar un grillito y una cosa. Entonces, él le ha dicho grillito a muchas mujeres. Fausto como que a veces no se mide cuando se expresa. No importa lo que haga esa mujer con su vida. Pero está de acuerdo con Yelida. No, que lo manden, no que lo exilien. Claro que no. A Puerto Rico, que le lo cala ya. Es que esa declaración es un disparate, eso no funciona. A ti te pueden declarar a Nograto, eso no significa nada. Es igual que la llave del país. Dicatérenme la llave del país. Eso es simbólico, eso no funciona. Ella tenía que decir que lo manden al exilio. Mira. Eduardo sí. Sí, el señor Manolo Zuna ha dicho varias veces en esta tribuna de que hay que compartir lo bueno y hay que hablar de lo bueno. Ay, eso es verdad. Sin embargo, aquí hay muchas figuras que no son comentaristas, que todos sabemos quiénes son los que más comentan, que ustedes son los que más propagan lo mal hecho o lo incorrecto. O sea, aquí yo no veo, como yo no tengo compromiso con ninguno de ustedes, Watson a veces sube cosas buenas del país, pero habla más de las críticas. Boca de piano nada más habla de eso. Chedi nada más habla de eso. O sea, ustedes se han enfocado en hablar de lo malo, pero yo no estoy subiendo un post de algo, de una película, ¿verdad? En el caso de Fausto, en el caso de Chedi, no te veo alegrándote de cosas que han hecho personas alrededor de la actuación, de madres que han colaborado con sus hijos que son madres solteras. Entonces no te veo hablando de eso. Entonces discúlpeme. Sí, es verdad, es tu Instagram, sí, pero estamos un poco cansados de que usted sea un actor o una actriz y solamente esté hablando va Sofía de la farándula de la República Dominicana. Usted tiene cinco y seis millones de seguidores en sus redes sociales, entonces vamos a hablar de otra cosa. Porque entonces cuando uno viene y lo cajetea, dice, no, me faltan el respeto, no, te lo estás faltando tú, que nada más vive hablando de chismes locales. Y por ejemplo, en esa misma línea que tú estás diciendo, Frank Reyes, Frank Reyes, Frank, que se va a vivir para Miami, o sea, por la inseguridad que hay aquí, y cuántos artistas, que por eso lo están criticando mucho a Frank Reyes, cuántos artistas vienen de fuera a vivir en República Dominicana. Es verdad que, por ejemplo, al cigala se le llevaron todo también, o sea, que... Sí, pero se lo llevan en cualquier sitio. Pero en el mismo comentario no iba, linda. No puede cantar y llorar. Sí, pero al cigala tú sabes quién le llevaron todo. Una gente que la había llevado. Sí, claro. Sí, es verdad, fue una persona, fue una gente de confianza. Si él llevó gente, tú sabes que, ¿verdad? Sí. En el instante, lo llevó y... ¡Vamos a celebrar aquí! ¡Ay, qué lindo! ¡Cigala! El no se apaga, el cigala. El cigala no se apaga. El cigala, él la cigala hasta la quince. ¡Ay, qué felicidad! Le han complicado la vida a mi hermano y amigo Obandi Camilo. ¡Ay, Obandito! Obandi Camilo ha dado un palo, que el palo, no dejaron que lo sacara el palo. No. Se mojó. Obandito localizó a Carla Fitch, la que ahora se quiere victimizar, pero la que priva en... ¡Es mamá Upa! No, que se prepare. Nosotros sí vamos a sacar una entrevista. Nosotros sí. Obandi no, nosotros sí. Que se prepare. Es duro lo que viene. Entonces, él la entrevistó. Sí. Después que la entrevista le ha complicado la vida y no puede sacar la entrevista. La ha anunciado un par de veces y el pobre Obandi no la ha podido subir porque ahora abogados de ella le dicen que no la puede subir. Después que ella le dio la entrevista, ahora le piden que le edite tantas cosas que Obandi me dice, pero sale mejor a hacerla otra vez. Porque si le edito todo lo que ellos me han pedido que le edite, que le quite a la entrevista. Entonces, por esa razón, la entrevista Obandi no la ha podido subir. Que vuelvo y reitero, es una de las gente que mejor contenido digital está haciendo en este país. Sí, es muy bueno, Obandi. Muy buena realización. Es duro, Obandi. Obandi duro, muy buena la realización de su programa. Y unas buenas investigaciones hacia Obandi. Excelente. Entonces, lamentablemente, que da el palo con lograr una entrevista con ella. Ahora resulta que no la puede subir. Están en conflicto porque le han retenido la entrevista, le han prohibido que la suba y ahora él tiene que esperar a ver, porque posiblemente no la pueda subir después que a ella le dio la entrevista. Le han complicado la vida a mi hermano Obandi, que tenía ese palito. Pero es demandable, entonces, si la publica. Si la publica, sí. Hay que ponerle a primos un descargo. Porque ahora, lo que pasa es que quieren vender, yo me sé esa estrategia. Quieren vender que ella dio la entrevista. Y que ella no está autorizada en público a dezembro porque a lo mejor ella dijo cosas. Oye, lo que ella dijo. Ahora la quieren vender como locas. Eso es lo que quieren. Y lo que ella dijo. Ahora la quieren vender como locas. Anda. Esa cotorra no se la sabe. Ella es la víctima. La quieren vender como una víctima. Es la víctima. Como la víctima. Una mujer que escribió eso. Tú sabes, obviamente, que tiene su... Desequilibrio. Que tiene un falso contacto. Que le falta un número. A ella le falta uno. Tú la marcas y no entra la llamada porque a ella le falta un número. Está incompleta. Es una incompleta. Eso lo sabemos. Pero lo que dijo ahí es que usted sabe leer y escribir. Usted no es loca. Usted no es loca. Usted no se come lo que se bota. ¿Me entiende? Y es algo que se abrigó el caso. Ella debe ser sometida a la justicia. Y la persona que la está protegiendo también. Claro. Es lo correcto. Es la víctima. Es la víctima. Hay una protección fuerte. Ahora la quieren vender a eso que ella es la víctima. Ella es la víctima. Es la víctima. ¿Por qué tú dices que es la víctima? Porque lo es. ¿Por qué tú quieres decir eso? No, ella lo es. Porque tu plan es llevar a la contraria a Manolo. Porque ella es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso. Tú eres el tempo de este programa. ¿El tempo? El tempo acaba con Yaeli y dice. Y prepárense que venimos con música nueva. Tempo, eso es lo que tú querías decir. Tempo, un bandido. Y como Molusco. Tan flojo lo vio. Déjame hablar de los dominicanos. Increíble, Molusco. Por cierto, Molusco ya el refugio se va. Y parece que vuelve a radio ya. ¿Ya? Pues ya pasaron los seis meses. Sí, sí, qué bueno. Que él tenía porque en Estados Unidos, hay esos acuerdos. En Puerto Rico, al él salir, tenía que esperar seis meses para poder... Para volver a negociar con otra emisión. ¿Y qué rá? ¿Qué ráñe? Ayer es así. Ayer tú no puedes ir que al otro día, tú en otra emisión. No. Él tenía ese contrato así. Bueno, pues... El pobre está pasando mucho trabajo, Molusco. Ah, pues ya no se podría... No, ¿qué es, Molusco? Está complicado. Y el año pasado hizo como 25 millones. ¿De qué? De dólares. No es un trabajo. Eh, Molusco. No, pero se lo dio... ¿Qué vas a ver tú? Ratón de los grises. Se lo dio a su ex esposa. Lo repartió a 25 millones. Estaba en el proceso. Le sale la mitad. Porque a él y arriba cualquiera tiene que dar eso y más.